El fin de semana pasado, Traveling reactivó sus caravanas de promoción en México y la idea es visitar 17 ciudades del país para reunirse con más de 2.000 agentes de viajes para promover los destinos entre los que destacan Aguascalientes, Querétaro, Morelia, Monterrey, Cancún, Guadalajara, entre otros más. La Ciudad de México fue el primer sitio que se visitó. La empresa reafirmó su compromiso con más de 3.000 agencias afiliadas de todo el país. Durante el evento se presentaron los nuevos métodos y procesos más rápidos y eficientes como el link de pago seguro, que evita los contrarrecargos desde el portal bancario, o bien transferencias automatizadas con confirmación en línea en 30 minutos, así como la opción de pagos combinados con más de una tarjeta. Asimismo, se informan a los agentes los avances expuestos y mejoras en la plataforma Well y Traveling Bot con soporte en línea, esto con la finalidad de seguir desarrollando herramientas y funcionalidades que permitan lograr más ventas en beneficio de la actividad turística de los diferentes destinos. Durante 2021 se impartieron más de 200 seminarios virtuales y se superaron los 13.000 agentes capacitados. Todos estos resultados respaldados por un crecimiento constante y continuo. Actualmente la unidad cuenta con una red de distribución diversificada y segmentada en México, Colombia y Latinoamérica, a través de un modelo de negocio multicanal y continuará impulsando su propuesta de valor, entre los que destaca la diversidad de productos, tecnología de punta, servicios 24-7, comisiones atractivas y precios exclusivos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notición Silvia Fernández. Gracias por ver el video.